que cantaba el rey David. A mi niña tan bonita se las cantamos así, mi amor. Feliz cumple. Te deseo lo mejor. Ay, muchas gracias, mamá. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Ábrelo. Pues ábrelo y verás. Tantán. No. Sí. No. Sí. No, mamá. Es lo que querías, mi amor. No, mamá, está increíble, pero es muy carísimo. Ay, mi amor, pero te lo mereces. Y sé que te va a servir mucho. Es para tus obras, para tus ensayos, para que te puedas aprender todos tus textos de las novelas de memoria. Ay, mamá, y me dame muchísimas gracias. Pero ahora estoy lista para la mejor sorpresa. Me dijiste que cuando cumpliera 18 me ibas a decir sobre mi papá. Ay, no, Cata, no vamos a empezar otra vez con esa pelea, de menos el día de tu cumpleaños. No, pero ya soy mayor de edad. Quiero saber quién es mi papá. ¿Y para qué? A estas alturas ya da lo mismo. Solo, solo, solo su nombre, ¿sí? Solo su nombre. No, hija, no tiene sentido. Tu padre se fue. Nunca supo que naciste. Y ya. Hay muchos, muchas personas que no conocen a sus papás y no es el fin del mundo. Mamá, tú me lo prometiste. ¿Sabes qué, Cata? Nos vemos en la noche. Que disfrutes tu desayuno y el regalo que te di. Te amo, hija. A ti. Oye, abu. ¿Tú sí me vas a cumplir la promesa? Quiero saber más sobre mi papá. Por favor. ¿Por qué nunca te vas a olvidar? Abuela, acabo de cumplir 18 años. Solo, solo dime cómo se llama, ¿sí? Solo su nombre. Ay, es que esto me va a traer problemas con tu mamá, hija. Abu, tú me lo prometiste. Se llama o llamaba Roberto Fernández. Aunque no sé de qué te va a servir saber su nombre. Roberto Fernández. Cuéntame más, cuéntame más, abuela. Todo lo que sepa, ¿sí? Por favor, por favor. Bueno, a ver, lo único que sé es que anduvo un tiempo con tu mamá. Era de Puebla y estaba trabajando en un bufete de abogados, mi amor. Es lo único. Ok, ¿y cuál es su segundo apellido? No lo sé. Ok, lo voy a encontrar. Hay cientos de Roberto Fernández. Es imposible, jamás lo voy a encontrar. Bueno, ¿y esas caras bonitas por qué tan largas? ¿Qué? ¿No estaban festejando un cumpleaños? Sí, don Tomás. Lo que pasa es que me enteré, por fin, después de tantos años, del nombre de mi papá, al que nunca conocí. Pero con el puro nombre y apellido, jamás lo voy a encontrar. Mejor ni le muevas. No vaya a ser que conocerlo te haga más años. ¿A estas alturas? Ya nada sobre él me puede lastimar. Pues eso solo te lo puede decir tu mamá. Gracias, mi hija. Ay, mi amor, qué bueno que ya llegaste. Mira todas las cosas ricas que te preparamos por tu cumpleaños. ¿Cómo van ustedes? Yo no tengo a mí. ¿Qué te pasa, hija? ¿Cómo que qué me pasa? Que esperé por 18 años para que me contaran algo sobre mi papá y lo único que tengo es un nombre. Roberto Fernández. ¿Saben cuántos Robertos Fernández hay? Nunca lo voy a encontrar. ¿Pero por qué le dijiste, mamá? Porque se lo prometí. Porque ya tiene 18 años y tiene todo el derecho a saber. A ver, es que no hay nada que saber. Tuve una relación, quedé embarazada y él jamás se enteró de nada. Se fue. No me volvió a llamar. Fin de la historia. No te creo. ¿Por qué no le buscaste? ¿Por qué no le dijiste? Porque desapareció. No tenía un número donde buscarlo, ni dirección, nada. Solo desapareció. Qué raro. La gente no desaparece. ¿Así? ¿Cómo así? Y te conozco. Lo hubieras hecho hasta lo imposible por encontrarlos. No me quieres contar y esa es la verdad. Mamá, es que no sé para qué le dijiste su nombre. No le hace ningún bien. No le ayudas en nada. Es injusto que no sepa, Marina. Es su historia. Y sepa que ese papá fue el que le tocó y eso no lo vas a cambiar ni tú ni nadie. Y no contarle. Eso solo hace que ella te tenga rabia. Ay, mamá. Hola a todos. Bienvenidos. Como saben, esto es un casting. Vamos a ser un poquito pacientes. El director está por llegar y aquí está. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a Talento Vivo. Yo soy Carlos Mata, el director de la agencia. Y estoy muy feliz de que estén aquí. Les pido que tengan paciencia, por favor, porque yo me tomo un tiempo necesario en cada casting para sacar lo mejor de cada uno. ¿Ok? Bien. Este, por favor. Claro que sí, señor. Laura Cifuentes. Felipe Santos. Sandra Andes. Claudio Lara. Lara. Perdón, perdón. Atento. ¿Son todos? Son todos, señor. Hola. ¿Primer casting? Se me nota mucho. Yo también. En el primero estaba muy nervioso. Este es mi segundo. No, pues, qué rápido agarraste seguridad. Estoy muriéndome de nervios. Como todos los que están aquí. Juan. Catalina. Ay. Perdón. Viniste. Estaba seguro que casi no llegarías. Me escapé. ¿Estás loca? Si tu padre se entera de que te escapaste, nos va a buscar. No se va a enterar. No se va a enterar. Dejé ropa en la cama. Van a pensar que estoy dormida. No podía dejar de pensar en ti. Yo tampoco. Pero no quiero que por mi culpa te pase nada malo. Contigo solo me pasan cosas buenas. Corte. Bien, bien, bien. Muy bien. Me gusta la pareja. Corazón, pásales las escenas 20 y 25 para que la preparen para mañana. ¿Sí? ¿Eso significa que estamos preseleccionados? Exactamente. Pero necesito que lo preparen todo muy bien. Va de memoria. Y esto es una gran oportunidad para los dos. ¿Ok? Los veo mañana. Gracias, señor. Bye. ¿Quieres venir a mi casa? Te invito a comer y después ensayamos. Va, me late. Nada más déjale aviso a mi mamá que voy a llegar un poco tarde, ¿sí? Sí. Si no te da permiso, podemos ir a otro lugar. No, sí me va a dar permiso. Solo le tengo que avisar. Además, acabo de cumplir 18 años. Ah, ah. ¿Y tú? ¿Cuántas emociones? ¿Yo? Como unos 20. ¿Me estás mintiendo? No, no, no. Ya me falta poquito. Ok. Uy, ya llegó el taxi. Quien llegue al final no tiene llamado. Ay, sí. Gracias. ¿Estás en tu casa? Sí. ¡Guau! Qué bonito está todo. Ese es mi lugar favorito. Sí, está muy lindo. Ven, ven. Mamá, papá. Les presento a Catalina. Hicimos el casting juntos. Hola, mucho gusto. Mucho gusto, Catalina. Igualmente. Bienvenida. Gracias, gracias. Su casa está preciosísima. Gracias. ¿Y qué tal? Buenas noticias. ¿Sí? ¡Pasamos! Sí, hicimos una cena juntos, pero ahora tenemos que ensayar otra. Me parece perfecto. Nosotros nos tenemos que ir corriendo, pero hay de todo para que coman. Y que Sofía les ayude, ¿sí? No te preocupes, mamá. Sí, muy gracias. Bueno, estudien mucho para que se queden con el papel. Sí, señor. Nos vemos. Vamos. Que les vaya muy bien. Bienvenida. Cuídense mucho. Hasta luego. ¡Guau! Son súper lindos. Sí, tuve mucha suerte. La verdad es que son... ¿Quieres comer? Sí, sí, quiero comer. Ven, vamos. Sofía hace de comer muy rico. Ok. Te va a gustar. Gracias. Es que... Es que ¿por qué nos dio unas asesinas tan macabras? A mí se nace romántico. Pues sí, sí, son un poquito románticas, pero... pero son más macabras. Contigo nada es macabro. Mi niña. Qué bueno que ya veniste. ¿Cómo te fue? Muy bien. Ay, ¿sigues muy enojada conmigo? Ya no tanto. Pero en serio espero que algún día me cuentes sobre mi papá. Es que ya no hay nada más que decir, mi amor. Cambio de tema. Siéntate y cuéntame cómo te fue. Mamá, la verdad es que me fue increíble. Sí, quedé preseleccionada para la telenovela. Y no solo eso. ¿Qué? Conocí a un chavo súper guapo. ¿En serio? Sí, súper lindo. Me tocó hacer el casting con él. ¿Qué? Y de hecho fui a su casa a ensayar las estrellas. Oye. Es una casa preciosa, ma. No, no, hija. Pero fue muy arriesgado. ¿No lo conoces? No, 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 no. Pero todo bien, todo bien. Hasta me presentó a sus papás. Me vino a traer a la casa y todo es súper caballeroso. Bueno, bueno, bueno. Pero tienes que seguirle echando muchas ganas, ¿eh? Y no pasa nada si no quedas en la novela, mi amor. Ok. No olvides que apenas estás empezando tu carrera. Sí, pero también tienes que entender que le tengo que apostar a todas las oportunidades, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Felicidades! Gracias, mamá. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Los seleccionados son Catalina Reyes, Juan Fernández, Ignacio Prieto, Denis Elizondo, ¿ok? Avelina Sánchez y Rodrigo Sigal. Ok, chicos. Por favor. Gracias, gracias. Estoy seguro que si no hubiera sido por ti, no me habría quedado. Y yo también. De verdad, estoy muy agradecido de haberte conocido. Chicos, vayan por allá, por favor. Muchas gracias. Chicos, Juan Cata, los felicito. Estoy seguro que van a llegar súper lejos. Acompáñenme, por favor, a mi oficina. Vamos a revisar contratos, ¿sí? Sí, claro. Vengan. Hola, pa. ¿Dónde andas? Ya casi estamos listos. Oye, ¿sí pudiste revisar los contratos? Wow. Qué hermosa. Gracias. Es que es una ocasión especial. Uno no firma un contrato todos los días. Estoy totalmente de acuerdo. Además que hoy estás invitada a cenar en mi casa. Por favor, que sí. Por supuesto que sí. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Qué bueno que llegas. Hola, hola. Qué bueno que llegas porque les quiero presentar a Juan. Hola. Él es mi nuevo compañero de elenco porque quedamos los dos en la vela. Felicidades. Felicidades. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto y muchas felicidades. Fue mucho gusto, Juan. Pero cuéntenos todo porque tenemos que celebrar. Todo, todo, todo. Quiero que se hable todo. Bueno, bueno, yo creo que va a tener que ser mañana porque ahorita nos tenemos que ir para checar lo de los contratos. Con su papá porque es abogado. Sí, mi papá nos va a acompañar para dar una checadita a los contratos y revisar que no nos quiera meter un gol. Ah, pues muy bien. No necesitas que te acompañe. No, ma, no creo que sea necesario. Además, Juan me invitó a cenar en su casa. Ah, perfecto. Y bueno, pero con la condición de que mañana vengan aquí a festejar también con nosotros a la cena. Sí. Y no se aceptó, ¿no? Por respuesta. No. Claro. Sí, acepto, acepto. Nos vemos aquí mañana. Sí. Uy, ya llegó mi papá. Ah. Qué gusto conocerlas. Nos vemos pronto. Igualmente. Mi amor, no firmes nada de lo que no estés segura. Y por favor, Juan, dale las gracias a tu papá por todo este apoyo. Ah, claro que sí. Nunca lo haré de ti, hija. Eres muy buena y eres preciosa. Ay, qué gusto. Gracias. Bueno, pues yo les aviso todo, ¿sí? Sí. ¿Los acompañamos? ¿Los acompañamos? Sí, claro. Vamos, vamos. Ay, gracias. Por favor. Mi amor. Ay, qué emoción. Hip, hip, burra. Sí, 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 sí. Gracias, sí, gracias. Qué emoción. Yo les aviso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Por qué te pegas? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hola, papá. Hola. ¿Cómo estás? Todo lo que ha pegado. ¿Y todo bien? Hola. Adelante. ¿Listos? Ay, gracias, muy amable. Ay, tan preciosa. Y se lo merece. Claro que sí, mamá. No, no, no. Mamá. ¿Qué? ¿Qué pasa? No es posible, mamá. ¿Qué pasa ahí, mamá? ¿Qué pasa? Mamá. No te asustes. Mamá, es que ese hombre. ¿Quién? ¿Cuál? Ese hombre es Roberto, mamá. El papá de Catalina, mamá. Ese hombre es el papá de Catalina, mamá. No se van a arrepentir, ¿eh? Les va a ir muy bien los dos. Totalmente de acuerdo. ¿Esto significa que ya estamos en la telenovela? Sí, por lo pronto sí. De todas formas, los voy a seguir proponiendo en otros proyectos. Tal vez salga algo mejor. Pues yo feliz siempre y cuando pueda seguir estudiando. Sí, eso tenlo por seguro. ¿Por qué no me esperan afuera para arreglar unos detalles con Carlos? Ah, es buena idea. ¿Por qué no aprovechan a tomarse una foto? Están en el auditorio. ¿Pero así? Así están, perfecto. Sí, seguro que. Claro, pues, ok. Bueno, nos vamos adelantando. Perfecto. Gracias. Nos vemos. Bye. Ahora te veo, campeón. ¿Qué punto quieres revisar? Mamá, mamá, no me contestes. ¿Y si vas a buscarla, mija? No, no quiero ver a Roberto. Y mucho menos quiero que mi hija se entere de toda la verdad frente a él. Mamá, lo que más de todo es que a Cata le gusta a Juan, el hijo de Roberto, mamá. Pues, tienes que avisarle cuanto antes. ¿Cómo no fue a pasar algo así? Mamá, mamá. Mamá, es que no sé qué va a pasar. Calma, escucha. Mamá. La verdad, sí me pasó el tiempo súper rápido. Y eso que sí nos tardamos bastante. Sí, a mí también. Oye, ¿te gustaron las fotos? Sí, creo que quedaron muy lindas, ¿no? Sí. Le voy a avisar a mi mamá que todo salió perfecto. Sí, avísale, avísale. Vale. ¿Qué onda? ¿Tengo 15 llamadas perdidas de mi mamá? Híjole, ojalá no le haya pasado algo. ¿Ojalá? ¿Mamá? Ay, por fin contestas. ¿Qué pasó? ¿Está bien la abuela? Sí, sí, estamos bien. Necesito que vengas a la casa ya. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, no puedo decírtelo por teléfono. Ven, por favor. Mamá, me estás asustando. Si no fuera importante, no te lo pediría. Ven ya. Ok, bueno, déjale, digo a Juan que me acompañe a la casa y de ahí nos vamos a su casa. ¿Por qué nos están esperando para cenar? No, 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 no puedes venir con Juan. Tienes que venir sola. A ver, mamá, de verdad, ¿qué está pasando? No te entiendo. No. Ven a la casa, ven. Ya no tardes, pero ven sola. Ven ya, hija. ¿Todo bien? Mi mamá que le urge que vaya a la casa, pero no me quiere decir por qué. Ojalá no sea nada malo. Ojalá, la verdad es que no tengo idea de qué pueda hacer. Te llevo a tu casa. Y si quieres, después paso por ti. Qué dulce eres. La verdad es que me encantas. La verdad es que... tú a mí. Hija, pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Necesitaba algo. Hija, siéntate. A ver, mamá. Necesito preguntarte algo, pero necesito. Te pido que me contestes con la verdad. Por favor. Sí, ¿ok? ¿Qué pasó? ¿Te acostaste con Juan? ¿Qué? Mamá, ¿es en serio? ¿Es en serio que me preguntaste eso? ¿Qué tiene que ver eso? No puedes andar con ese muchacho. Necesito que te alejes de él. A ver, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Pásate, Juan. Es tu medio hermano, hija. ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, ¿de dónde sacaste eso, mamá? ¿Qué? Porque lo vi. Cuando vino a recogerlos, vi a Roberto. El papá de Juan, él es tu papá. A ver, no, mamá. Te estás confundiendo. Él ni siquiera se llama Roberto. Se llama Ernesto. ¡No estoy confundida! Usa su segundo nombre. Se llama Roberto Ernesto. ¡Y él es tu papá! ¿Qué? ¿Qué? Mi amor. Perdóname, mi vida. Yo sé, yo sé que esto es terrible lo que te estás enterando. Por favor, perdóname. De verdad, mi amor, lo siento, mi vida. ¿Alguna novedad? ¿No contestas tu amiga? No, nada. Creo que su batería se acabó, no sé. ¿Qué está pasando? Ojalá no sea nada malo. Sí, espero. Otro día le invitas a cenar, a comer, a desayunar, a cualquier cosa, ¿sí? Sí. Amor, la amiga de Juan no contesta, ven. Lo conocí en una disco. Bailamos toda la noche. La verdad es que desde que lo vi me encantó. Platicamos, reímos. Me contó que él trabajaba en un despacho de abogados. ¿Y nunca sospechaste que estaba casado? Estábamos muy enamorados, o que no eso creía yo. Nos veíamos todos los días, bueno, excepto los fines de semana que se iba a visitar a sus papás, o eso me decía. ¿Qué feo? Estaba tan ilusionada. Todo era tan bonito, todo era perfecto. Hasta me había dicho que me iba a presentar a su familia. Luego me di cuenta que estaba embarazada. Y se lo dije. Y ahí todo cambió. No creí que me tuvieras. No, mi amor. Él quería que yo te abortara. Pero no quise. Y yo le insistí que siguiéramos juntos, que te tuviéramos. Y él me dijo la verdad. Que él estaba casado y tenía un hijo. Y el mentiroso más grande. Por eso yo no quería que lo conocieras, mi amor. Ni que supieras nada de él. Para mí todo eso fue muy duro. Ese hombre me trató horrible. Gracias por tenerme, mi amor. Yo lo único que quiero es que tú no sufras. Por eso no quería que supieras nada, mi amor. Yo te amo. Yo también te amo. Yo también te amo. Yo también te amo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!